¡Suscríbete! Si quieres buscar una aldea, cualquier cosita La verdad que tiene muchas funcionalidades Al igual que pues le agregaron una cosa bastante buena Que han agregado pues Se puede decir que en PC la verdad que está súper épico Ahorita les voy a decir como es que es Para que lo vamos a utilizar La verdad está súper genial, la verdad es su mod Me encanta que pues lo hayan agregado Eso, la verdad que es algo Esencial, yo pienso que pues Desde cuando lo debería haber traído El caso es que pues antes de todo les quería decir Que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Pero si lo quieren descargar simplemente pues se van a ir En la descripción del video, se lo descarguen Ya que se lo descarguen se van a ir a lo que dice en su blog Ya saben que pues si no lo tienen estará en la descripción actualizado Y en este caso les quería comentar que estoy en la build 12 Principalmente porque es mucho más estable que la build 13 No sé ustedes pero a mí se me hace mucho más estable El caso es que este mod ya está actualizado Para 0.12 El caso es que si tú estás viendo este video personalmente del futuro Si estás viendo este video justamente Pues ya que salió la versión final y tal Pues este mod va a seguir funcionando ya que pues está actualizado Así que pues nada, no te preocupes Simplemente lo que tienes que hacer para instalar este mod Como les había comentado se lo van a descargar en la descripción del video Se van a ir a la llavecita de blog launcher Ya saben que si no lo tienen estará en la descripción Simplemente pues se van y va a estar actualizado Para cualquier versión En este caso pues cuando está saliendo una versión nueva El link se actualiza automáticamente Así que pues nada señores Simplemente vamos a ir a la llavecita de blog launcher Le damos aquí en opciones En las opciones aquí Y le vamos a dar aquí en administrar mod script Y aquí lo que tenemos que hacer es importar el mod Que es un archivo JS Como les digo estará en la descripción Simplemente le van a dar aquí en el botoncito este Que dice importar simplemente le dan ahí en almacenamiento local Y simplemente tienen que seleccionar el archivo JS Desde donde se les haya descargado Yo en este caso pues como les digo estará en la descripción Para si lo quieren descargar Y bueno pues simplemente lo que tienen que hacer Ya que lo instalen pues se meten en un mundo Y van a disfrutar este increíble mod Yo pienso que la mayoría de gente lo sabe Pero simplemente hago una Pues se puede decir que resumen de la instalación Para que ustedes pues tengan una idea Para la gente que no sepa Y pues yo sé que la mayoría debe saber Pero pues quiero que sepan un poquillo La verdad que pues es muy sencillito Es lo más fácil del mundo instalar un mod Así que pues nada señores simplemente lo que tenemos que hacer Ya que se instala el mod Simplemente se van a ir a un mundo Y aquí se metan a un mundo señores Como pueden ver justamente Donde está la cruceta esta donde nos movemos O D-Pads Pues justamente arriba donde aparecen los corazones En su rival Nos aparece lo que dice un logo como de GPS Simplemente le tenemos que dar señores Y se nos va a empezar a cargar Y como pueden ver nos va a estar cargando Lo que viene siendo el mapa de la zona donde estamos Como pueden ver están cargando lentamente Y algo que me gustó señores es que pues anteriormente En anteriores versiones de estos minimap Pues estos mapas daban un montón de lag Te cargaban un montón de chunks El caso es que pues daban un montón de lag No estaban muy bien optimizados Y como pueden ver pues ya lo optimizaron O sea no hay mucho lag O sea claro que pues va a ocupar un poquito más de recursos Pero es mínimo Es mínimo y la verdad que está súper épico Y bueno pues como pueden ver va a decir Oye que son los puntos verdes que se ven en el mapa Los puntos verdes son los mobs Que son que se puede decir pacíficos Y cuando aparezcan puntos rojos Es que son mobs Que te pueden matar Las arañas Creepers Los Zenderman Todos esos Y pues la verdad que está súper épico Que hayan agregado esto Como les había dicho Es algo súper útil La verdad que está muy bien Para si tú estás jugando un survival Y quieres saber Donde pues puedes encontrar Algún mob maligno Ya saben que pues Son los que más derrupean experiencia Lo cual está súper épico Y la verdad que está Muy pero muy genial Al igual que pues como les digo Si ustedes quieren buscar una aldea Y todo eso Se meten a una seed A donde ustedes estén jugando Y pueden meterse ahí Y pues pueden ver mucho más zona Aparte que te aparecen Todas las construcciones Como pueden ver Aquí me aparece la construcción Del centro Aquí me aparece lo que ven siendo Estas construcciones Como pueden ver Aquí está la casa esta Y como pueden ver Pues la verdad está súper épico Aquí como pueden ver Me aparece también Las zonas de los árboles La verdad que está súper épico La verdad Es una pasada este modo La verdad me ha encantado Y como les digo Están en la descripción Para si se lo quieren descargar La verdad que es un mod Bastante útil Para mí Pues es uno de los más esenciales Para la gente Que pues le gustan los mobs La verdad que Pues es súper fácil Instalar Es un mod Que no ocupa Una gran instalación Ya saben que pues Hay unos que ocupan textura Y todas esas cositas Pero en este caso Pues es un mod Bastante sencillito Y la verdad que Pues se valora bastante Al igual que también Es bastante útil Y bueno pues Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoyen el video con un like No les cuesta nada Me apoyen muchísimo Yo me despido Androides Se me cuidan Hasta la próxima ¡Los! ¡Los! ¡Los!